Si es Dios por nosotros, ¿quién será en contra? No hay que ser frente a su palabra y su poder Si es Dios por nosotros, ¿quién será en contra? Somos vencedores a través de Él Como un gran ejército es la iglesia hoy Nos dejaron huellas santos hombres de Dios Tiemblar el infierno por nuestra canción Levanten los voces de adoración Si es Dios por nosotros, ¿quién será en contra? No hay que ser frente a su palabra y su poder Si es Dios por nosotros, ¿quién será en contra? Somos vencedores a través de Él Y tú y yo, ¿quién vamos a luchar? El Señor nos dijo, debemos avanzar Nada puede detener la fuerza que tenemos en Dios En su espada nos dio Firmes de adelante, pues que es que la fe Sin temor alguno, de Jesús nos ven Si es Dios por nosotros, ¿quién será en contra? No hay que ser frente a su palabra y su poder Si es Dios por nosotros, ¿quién será en contra? Somos vencedores a través de Él Más que vencedores, más que vencedores A través de Él A través de Él Más que vencedores a través de Él Más que vencedores a través de Él Más que vencedores a través de Él